Música Vamos a ver caballero, le he dicho que circule, aquí no puede estar, venga Vale, pero... ¿Han encontrado algo? ¿O ha pasado algo? ¿Documentación? No, es que no la traigo Es que verá, es que he perdido mi bolsa de yoga Y tengo ahí la documentación y tengo todo y la estoy buscando ¿De qué color era su bolsa? Negra, con unas letras rosas Espera aquí, por favor No quiero hablar con usted Pedro, escúchame He dicho que no quiero hablar con usted Usted tiene la culpa de que mi mujer no se quiera operar A ver cómo te lo digo ¿Tú te acuerdas de Lucía? De Lucía Sí, mujer sí Lucía, que me la presentaste como hace un año, en el cumpleaños de Juan Tú eres muy profesional Y los negocios son los negocios Es que no entiendo ¿Cómo pudiste dejarme por ese enano vigoréxico? Empecemos Llevabas dos meses enrollada con él a mis espaldas No fueron dos meses Sí que no fueron Y no solo a mis espaldas, también aquí, en mis narices Exageres No exagero Todo el día hablando con él, ahí, por teléfono Te cambié a tus miraditas Porque era el productor Era tu amante No entiendo cómo no puedo darme cuenta Cuando volvamos a casa Nos pondremos a escribir Y ella va a terminar el libro Y lo va a escribir El caso es que nos volvimos a encontrar Y esta vez no fue por casualidad Y yo no quería Pero es que ella insistió Y bueno, se acaba de comprar un nuevo piso Y quería enseñármelo Ah, qué bien ¿Y fuiste a verlo? ¿Y qué tal te gusta? Pues sí Es muy bonito Y bueno, estuvimos ahí en la habitación Ya sabes Yo no quería que pasara Pero es que surgió así Bueno, tú misma dices que es muy guapa, ¿no? Y que está muy bien la chica Lo sé, lo sé ¿Ah, sí? Sí Nos hemos acostado una vez ¿No te lo ha dicho? ¿Qué? No Qué tímida es Me alegro, ¿eh? Que le hayan quitado el ortodoncito Pero espera, espera ¿Me estás diciendo que te la has follado? Sí, pero bueno, como tú ¿No? Pero yo te lo estoy contando ahora Bueno, es que lo mío que lucía fue hace mucho tiempo No pensé que fuera a importar Que no es importante No es importante Pero ¿cuántas mujeres te has tirado tú? No, alguna que otra Vamos, que eres lesbiana No, ahora no Ahora estoy contigo No me lo puedo creer